Hola, con frecuencia los que trabajamos con muchos datos tenemos esta clase de problemas. Por ejemplo, tenemos que modificar la nota 3 de un alumno que está muy abajo, y entonces vamos para abajo y resulta que cuando estamos bajando perdimos de vista el título de la nota que figuraba arriba y ya no sabemos con qué estamos trabajando. Y lo que es peor, si nos movemos hacia el costado también perdemos el alumno. Y entonces, ¿cómo hacemos? Nos ponemos aquí en la primera celda que debe movilizarse. Eso quiere decir que hacia arriba se va a inmovilizar todo y hacia el costado izquierdo se va a inmovilizar todo. Cuando hagamos clic en vista, luego clic en inmovilizar e inmovilizar paneles. Y entonces me voy a poder ir hacia el costado y ven que yo avanzo en las notas, van cambiando las notas, pero la columna de alumnos sigue inmovilizado. Y si me voy a la nota 4, por ejemplo, y bajo, voy a ver que la fila con los títulos de notas sigue allá arriba inmovilizado y entonces me va a ser mucho más fácil de encontrarlo. Si te gustó el video, me gustalo, comentalo, seguime. Chau.